...con Lega de Luis Gómez Quintero, música de Jesús Tavares Cabrera, director Manuel Moreno López. El tipo que van a ver ustedes, pues algo así como rememorando, rememorando a grandes figuras del cante que han desaparecido. Pues bueno, desde Juanito Valderrama, bueno, Juanito Valderrama lo he matado yo, lo he matado yo, Camarón, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos ustedes haciendo tipo y en su presentación. La niña, los peines y el gran camarón, y al cielo venimos y pues van a cantar, que es tu componente de la Navidad. Al pueblo San Roque, al pueblo San Roque, que es su carnaval. Y también dice el obviento que tenemos que usar, para que nuestro concurso otra vez sea provincial, y si lo que mandan con él de su parte se conseguirá. ¡Vamos! 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 Lo sentimos muy contentos, que cantas tu carnaval, disfrutando la alegría que se vive en Portugal. ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! La presentación de esta chirigota de la línea de la Concepción, una chirigota muy veterana, pero que sin embargo llevaban tres años sabáticos. Llevan tres años que no estaban saliendo, otra vez, pues bueno, se han calentado y otra vez al pie del cañón. Una chirigota dirigida por Manuel Moreno López, chirigota que abre fuego en esta segunda semifinal del concurso de agrupaciones de San Roque. Al igual que en la primera semifinal, diez agrupaciones van a participar en esta noche, noche de miércoles. Van los dos pasadobles. ¡El repaso! Un repaso a nuestra historia, a los cines de la línea, que la memoria ha quedado, bonito tiempo pasado, que ya nunca volverá. Un cines que nunca olvidamos, siempre colapas para entrar, y la policía armada, que en bujones vienen. ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! Pasa. Las voces del... del tiempo y Olé. Una agrupación que también tiene esa vía joven. Hay tres componentes de San Roque. Creo que no hay nada en el mundo. Que no hay nada que lo iguale. Y el cariño oscuro y fiel. Con esa entrega total. Como el que no toma madre. Siempre pendiente de ti. Para ella eres el mejor. El que no quiere asumar. No tiene perdón de Dios. Son nueve veces subiendo. Sintiendo a esa criatura. Dímelo tú, mujer. ¿Cómo fue? De ser tan dura. ¿Qué? Me tiró en una bolsa. Arrojé a tu hijo un contenedor de basura. Aunque tú vivieras ochenta años. Nunca de sus labios escucharás. Nadie lo que llevaste en tus extrañas. Que te digas en tu cara cuando te quiero mamá. Siempre que tú veas. Siempre que tú veas un recién nacido. Lágrima tu soba pudirá. Pensando que tú tuviste un hijo. Que te la ves a la calle. Lo mismo que a un animal. ¿Quién te librará de ese tormento? Tú solo tienes que llorar. Porque yo en el otro mundo. Con factura está esperando. Que tú tienes que parar. La primera agrupación que participa hoy en la segunda semifinal del concurso de agrupaciones de... ¡Se acabó! Se acabó. De San Roque. Repito que estamos escuchando a la primera agrupación. Que son Escucha, escucha las voces del tiempo y Olé. Rememorando viejas figuras del cante. Del cante hondo ya desaparecida. Después de varias cantadas, los dos pasobles. Pues van a cantar los dos cumpleaños. Por cierto que esta agrupación quería agradecer porque allí tiene en su cuarto de ensayo... ...la amabilidad y la ayuda al club de Petanca de la línea. Yo conocí. Yo conocí una vieja de vacaciones. Estaba tumbada en la cara con un gasé. Tenía que ya no estaba pasando bomba. Pues toda la noche se daba el envuelviste. Y que los platos de cole que se comían, que le sentaban a Eta la mar de bien. Y la pobre se puso suma de tantas cores. Y ya lo viste de no se le daba al dore. Es que ya la muriera para Oé. Y ahora seguimos con el cubre. Y ahora seguimos con el cubre. A la pobrecita se le salieron las almorranas. Y caminaba, yo te lo juro, como la rana. Deja la mitad de tú. Deja la acorde. Y comete un plato y a la gran puta de caracoles. Lo mismo que cantó un fantástico, una alegría, una judería. Que cantó muchas más. Como por ejemplo también te cantó un estanguillo de carnaval. Y si no fuera bastante ya con los moros, con los portugueses, los canadiense y algunos más. Para que podamos un día pescar tranquilos, dejaremos la piscina municipal. Y si nos faltaba alguno para dar por culo, nos ha parido la abuela con libertad. La piedra es pura, el agua es tuya, el pescado es tuyo. Y para los pobres de asocioso que va a dejar. Si ustedes lo quieren todo y no va a ir nada. Y ahora seguimos con el cubre. Y la caruana loca aquí dice que alguna moza. Es peñón muy grande pero tú eres muy poca cosa. Anda carabote, tú no eres un lice. Porque tú naciste, brazo mamón, en un huevo tinte. Lo mismo que cantó un fandango, unas alegrías, una judería. Te cantó muchas más. Como por ejemplo también te cantó un estanguillo de carnaval. Con la letra de Luis Gómez, la música de Jesús Tavares y la dirección de Manuel Moreno, la chirigota de la línea, con incorporación de San Roque. Con el título de Escucha, escucha las voces del tiempo y olé. El tipo, repito, que figuras del cante llevan a empezar con su popurrí. Aproximadamente me comentaban que 250.000 pesetas de presupuesto es lo que ha costado esta chirigota linense. Van ahora a despedirse ya de este teatro a la medida y del Canadá de San Roque en su semifinal. Con su popurrí. Llegó el momento, llegó el momento, que cantaste el popurrí, no estás chirigota, solo pa' ti. Llegó el momento ya, yo quiero que tú lo disfrutes. Con canciones, con canciones, que a ti te lleguen. Entonces yo, me sentí de satisfecho porque al fin lo he conseguido. Y yo, porque así, que como me gusta, mira. Dice mi niña, dice mi niña, que el campo de Hidratá tiene solera pa' reventar y nadie lo puede quitar. Yo te canto, chumbereda, porque tiene la fruta más bien guardada de España entera. Y a tu rico chumbo, rodeado de espinas, lleno de viva, está la bandera. Y al maestro cardona, con ese arte suyo, esa forma tan vacilona. Que cuando desnuda un chumbo, parece que está moviendo, una jugada maravillosa de la balona. Mi línea tenía un barquito, en la carretera a España. Yo te juro por mis muertos, yo nunca he visto un barco más fuerte. También tenemos una playa, con cárteres muy bonitos, donde dicen no te bañes, que puedes salir fermito. Mi niña prepara, mi niña prepara, mi niña prepara. Se acogió con la puerta, la puntita de la tierra. Toca la guitarra, toca la guitarra, compadre, que la niña está triste. Vamos a cantar un fangangón, para alegrarla, para alegrarla. Formamos, formamos una familia, para que te vea mentir. Desde que llegamos al cielo, ya nadie puede dormir. San Pedro está boqueado, y tiene razón, razón. Cuando no canta el pinto, está cantando el camarón. Cuando no canta el pinto, está cantando el camarón. Ahí volando voy, y el cielo vengo, que es muy peligroso, ven y muy corriendo. Hay muchos cohetes por todos lados, y los pasos se erran, que están muy borrados. Allí las señales, se respetan poco, y San Pedro está... Comiéndose el coco, a ver de qué forma, controlazo loco. Con los amedores que puso, con el paso de los años. Todo lo que conseguimos, todo aquello que ganamos, con los suelos lo tiraron. Dímelo, tú malagueño, sin contras de tuya al niño, que en carnavales perdiste. No vea buscando al niño, el porculo que tú dices. Y tan fiat y me te pinto, está la niña de los peines, la niña de tus amores. Tu cante siempre es tu alegría, alegría por los cojones. ¡Vámonos! Y acá, si yo a ti no te miento, por remelo bien, me siento porque... ...es de canto. Un día, que yo pise el galope, por un poco no me coño. Se partió con la mitad, ¡vámonos! Comerse un chupasú. Y a los miembros de Durado, le queremos condecir. No se vayamos a quedar, por lo que por eso aquí. Y a los miembros de Durado, le queremos condecir. No se vayamos a quedar, por lo que por eso aquí. Estamos muertos y estamos aquí cantando. Estamos muertos y estamos aquí. Todo es lo tuyo, y la cabeza me va a derretar. Vente, te me dieron, tú tienes que trabajar. Con lo gusto que vivía, en el sofá, todos los días. Trabajar no me disgusta, lo que me pasa es que me asusta. Con dos millones parados, que a mí la China me haya tocado. De los maritos que estoy, me voy viajando por todos lados. Ya se acaba el copulín, copulín, chilicotero, yo me tengo que dar ya. Quiero contigo, me quedo, cuando me colgó un disfraz. Me cambia el cuerpo entero, y aunque yo sea fladenco, me siento siligodero. Yo me escondo en la tierra y no vuelvo más. Aquí yo disfruto de carnaval. Aquí buena gente para trañar. Aquí yo disfruto de carnaval. Yo me escondo en la tierra y no vuelvo más. Aquí yo disfruto de carnaval. Aquí buena gente para trañar. Aquí yo disfruto de carnaval. La aglomación que ha provocado la apertura por primera vez del escenario en el Teatro Alameda de San Roque. Son los chilicoteros, escucha, escucha las voces del tiempo y olé, representando a figuras fallecidas, desaparecidas del cáncer, de la línea, repito. Y seguimos en la línea, porque ahora viene, si se acomodan las notas que tenemos nosotros con la realidad.